¿Cómo meter cinco maletas en un maletero? El día de mañana Bueno, la primera parada de hoy es en las ruinas de Tonina que son unas ruinas mayas que hay por aquí Hoy vamos a ir haciendo diferentes paradas y esta es la primera Estamos en la cima de la pirámide de las ruinas de Tonina que son del año 800 antes de Cristo y están muy guays son también de los mayas pero no son tan turísticas como las de Tulum y Chichen Itza y así y mola mucho Hemos venido a las Pascadas de Agua Azul y me comentan que no hay casi gente Expectativa, realidad Y hace cosa más bonita está haciendo esta mujer con los mangos Mirad, en estos tubos de aquí que van por todo esto se roban el agua para sus casas y sus sitios Hay que decir que al principio estaba petao pero el resto, hay gente pero es muy bonito o sea, merece bastante la pena yo al principio lo he visto y digo madre mía, el venidor pero no, no, está guay 30 grados, hace un calor ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Ya Hemos venido a la última parada que es la cascada de Misol Ha son las 6 pero como los días son tan cortos pues nada, se ha hecho de noche y se ve lo que se ve Buenos días, cuarto día ya en México nos vamos del hotel de Palenque que es el hotel Ciudad Real y os voy a enseñar un poco porque es súper cuqui y como ayer llegamos de noche pues no os puede enseñar gran cosa Mirad, esta zona es súper cuqui es en plan todo verde hay las habitaciones y luego, bueno, aquí está el restaurante que ayer a la noche hubo una boda bastante cutre la verdad y aquí la piscina y es así y aquí tiene un súper tobogán y eso es todo hoy vamos a ir ahora a unas ruinas que hay aquí en Palenque que son pues tipo las de ayer pero las pirámides son como más pirámides o sea, más pirámide forma y hoy tenemos bastante tralla de coche así que tampoco creo que grave todo eso demasiado porque no quiero aburriros pero bueno, sí hoy tendremos como 6 horas o así de coche que en realidad son como 300 kilómetros solamente que en los caminos de aquí avanzar o sea, ahí va de nes cada 100 metros tal cual bueno, ya estamos en el Parque Nacional de Palenque y si oís un ruido muy raro son los monos aulladores que gritan como cabrones todo esto que hemos visto es solamente el 2% de todas las cosas que hay desenterradas porque hay una ley que no deja talar los árboles entonces pues no pueden descubrir otras ruinas porque desenterrar todo lo que hay por ahí pues supondría quitar toda la selva y no hay que matar al ecosistema se ve bien como aquí han empezado a desenterrar pero por ahí queda pues todo y todo esto todo, 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 todo son ruinas ya podrían en España estirarse un poco más ¿qué es esto? pedazo filete acabamos de llegar a Campeche que llevamos prácticamente pues desde que hemos comido viajando y nada por ahí son las 6 y media lo que pasa es que como es de noche pues parece que es más tarde y vamos a dar una vuelta a cenar y eso nos van a salir los nachos por las orejas son las 7 de la mañana y hemos venido a dar una vuelta por Campeche porque como ayer llegamos tan tarde pues solo lo vimos de noche y de verdad es tan bonito que merecía la pena aparte como seguimos con el cambio de horario ahí pues tampoco ha supuesto un problema bueno ya hemos dado el paseo hemos asignado y acabamos de llegar a las ruinas de Euskal que están como a 2 horas 2 horas y media de Campeche no lo sé porque me he ido dormida y ya son las últimas ruinas que visitamos del viaje mañana llevamos a los cenotes y luego al Caribe así que nada a ver estas que tal dicen que son las más bonitas así que vamos a ver mirad que sitio más guay y nos han traído a comer es una antigua hacienda que la han transformado en un restaurante pero con su encanto mira todo hierba y río antigua edad bueno ya hemos llegado a Mérida después de ver la ruinas y comer y tal hemos cogido el coche hemos venido aquí y ya nos queda una noche aquí y mañana el año nuevo ya lo pasamos en Holbox así que os voy a enseñar un poco la ciudad y esta parte del vlog acabaría aquí y eso espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao chau ha chau 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 ¡Suscríbete al canal!